Esta jornada de sábado y domingo ha sido una jornada más exitosa de lo que habíamos previsto antes. Por eso quisimos hacer esta rueda de prensa para que nuestros compatriotas en Venezuela tengan la buena nueva de que el proceso de organización de la nueva democracia comunal participativa y protagónica en los consejos comunales, en las comunas, en las salas de batalla social y en los diversos movimientos sociales en Venezuela está en el nivel de mayor desarrollo que jamás habíamos tenido en la historia de nuestro país y que lo vamos a tomar como un punto de partida nuevo. Hoy lo queremos declarar aquí. Esto que hemos encontrado en el censo comunal, en la primera jornada de censo comunal, vamos a una segunda jornada de censo comunal viernes, sábado y domingo. La vamos a organizar aún mejor. Vamos a una segunda jornada. Pero esto que encontramos en esta primera jornada de censo comunal es un nuevo punto de partida. Estamos estableciendo, compañero Jorge Arriaza, jefe de la Comisión Presidencial, estamos estableciendo un nuevo punto de partida, ahora del año 2013, para la construcción de la democracia comunal, para la construcción del poder del nuevo soberano, del verdadero soberano que es el pueblo venezolano. Es un nuevo punto de partida. Ya el punto de partida no es el del año 99, es un pueblo desorganizado, sin mayor conciencia política de su destino histórico, sin mayor nivel de participación en las grandes decisiones, un pueblo que, de alguna manera, estaba apenas saliendo de la dominación de los antivalores de la democracia, de minorías, de las élites, de la democracia burguesa. Hoy tenemos un pueblo despierto, muy despierto, bueno, que a veces acumula críticas justas. ¿Qué debe hacer?